Muy buenas noches y sean todos bienvenidos a un nuevo episodio del Gran Chef Famosos. Segunda noche de esta nueva ronda y nuestros cuatro participantes ya están intentando obtener los nombres de los platos a como den lugar porque solamente dos de ellos lograrán salvarse y esta competencia se vuelve cada vez más difícil. Además, hoy regresará una dinámica que nos encanta y que no hacíamos hace un montón de tiempo. Seguir al chef, esto y más en el programa de hoy, así que no se despeguen porque empezamos en unos instantes. Señor Arguelles, ¿qué hace? Que está temblando. Yo no sé qué bicho me ha picado hoy día, espero que sea una araña, al menos. Muy bien, muy bien. Porque estoy pero eléctrico, eléctrico, con unas ganas. Estoy pero con una energía arriba, así que vamos a cocinar. Ya me pican las manos, quiero agarrar esos cuchillos, esas sartenes. ¡Vamos! Muy bien, un platito que le provoque más que otro. Estaba practicando mi flambeado así. Ah, su flambeado. Se prendía mi sartén. Muy bien, ¿con qué ha practicado su flambeado? ¿O lo practicó con la sartén vacía? No, con lomito, con lomito. Ah, con lomo, con lomo. Chicos, el día de hoy van a preparar una deliciosa arepa reina pepiada. La arepa, sí, sé cómo es. Pero reina pepiada, ¿cómo es reina pepiada? Voy a llevarlo justo para que no sé qué dicen mis compañeros, porque dicen... Ah, quiero agarrar el bradócoli, quiero agarrar... Ah, no, muchachos, voy a agarrarlo justo nomás para que no se peleen. Dijeron pimiento, ¿no? ¿Pimiento? No, de verdad. ¿Pimiento? ¿Pimiento? ¿Dónde dijo pimiento? Yo creo que ha sido pimienta. No, pimienta, pimienta, pimienta. Este chico. José, ¿nos quieres confundir? No es pimiento, es pimienta. Pollo con sal, desmenuzar. O sea, tiro esto así, paf, al agua. Y que se cocine, me imagino, ¿no? Y de ahí lo desmenuzo. Bueno, ¿y qué nos pueden decir de la arepa pepiada? ¿Qué significa pepiada? Pepiada significa súper guapa. Pepiada, en jerga, es mamacita, súper guapa, ¿no? Una chica muy bonita. Y Venezuela es un país de reinas de belleza, entonces esta era la arepa favorita de una reina de belleza que era muy guapa. ¡Ay, gracias! O sea, yo soy una pepiada. Les voy a contar una confidencia. No sé si para mi buena suerte o mi mala suerte hoy me ha tocado adelante. Entonces estoy escuchando que ellos hacen la masa con agua caliente o tibia. No se me habría ocurrido jamás hacer una masa con agua tibia. Entonces no sé si es que voy a... Si es que me es buena suerte o es mala suerte porque ya me... Ya me mareé. ¿Cacera? ¿Quieres pechuga con hueso o sin hueso? Amigos, pechuga con hueso o sin hueso. No, mejor le saco el hueso. Sí. Ivana, ¿qué pasa? Ivana, ¿no me ves cuando llego, cuando estoy llegando, cuando me estoy aproximando? Bueno, así como nada, pasaron 10 minutos. No, no lo pasé. 10 minutos, señores. 10, 10, 10. Apúrense que quedan 40 minutos. José Miguel Arguelles. Hola, Peláez, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú? Muy bien, estoy con energía hoy día. Te veo, te veo, te veo con energía. Totalmente. Oye, ¿tú has comido arepas alguna vez? Siempre he dicho que he querido comer, pero creo que nunca he comido. Siempre has querido, era tu sueño de chico. Sí, sí. ¿Qué quieres, ser futbolista, actor? No, comer arepas. No, creo que... Es que Peláez, yo siempre, siempre me ha dado curiosidad saber cómo es una arepa. Y esta noche, en el debut, no perdemos. El debut se gana, es el debut soñado. Debut con gol. Hoy, hoy, en breves instantes, José Miguel Arguelles, ¿de cuántos años? Veinticinco. De veinticinco jóvenes años. De veinticinco años. Probará, comerá, por primera vez arepas. Él se estrenará a nivel nacional, aquí en Latina, como comedor de arepas. Veinticinco años, no come una arepa, el bebé, José Miguel. Hoy es tu primer día. José Miguel Arguelles, un hombre que ha querido comer arepas durante toda su vida. Ya. Tiene veinticinco años. Veinticinco años. Nunca, nunca, nunca logró comer arepas. Yo tampoco. Lo quiso, lo quiso. Soñó durante toda su vida comer arepas y finalmente lo ha conseguido. Iniciamos noticiero aquí, en El Gran Chef Famoso. Vamos a dejar un ratito a la Karina Cocinera y vamos a reportear este momento. Ahora tenemos noticias en El Gran Chef. Me gusta, me gusta estar informada. Estoy atenta, estoy escuchando todo. Desde el lugar de los hechos, en vivo y en directo José Miguel Arguelles, ya está conectado con nosotros. José Miguel, ¿cómo estamos? Buenas noches. Hola, hola. ¿Cómo te encuentras a segundos de comer tu arepa? Hola, Karina. Esto está en vivo para todo el Perú. Mamá, estoy en televisión. José Miguel, cuéntanos, ¿qué has escuchado de las arepas? Bueno, que son muy ricas, venezolanas y que son muy ricas y que tienen relleno. Ajá. Seguro va a estar delicioso. ¿Tú crees que la mordida de esta masa te hará recordar algún momento de tu infancia, algún momento icónico? Yo creo que va a hacerme recordar al día en que dije que mi gran sueño era probar a él. Qué hermoso. José Miguel, cuéntanos, tengo una pregunta importante. 25 años atrás. José Miguel, ¿qué obstáculos has encontrado a lo largo de toda tu vida para poder comer finalmente una arepa del día de hoy? Uno va y pide arepas y te dan una empanada. Una empanada. Una empanada. Te das cuenta. Bueno, bueno, no, frustrante lo que siento. Totalmente. Totalmente. Me imagino, me imagino, muchas gracias, seguiremos informando. Me imagino lo que debe sentir este muchacho de 25 años las veces que ha ido a comer arepas y le han dado empanada en vez de arepa, Karina, de verdad. Terrible, terrible. Creo que le han cerrado la puerta justo cuando iba a comer. Estoy ansioso porque el día de hoy cumpla su sueño. Lo veremos en breves instantes. Muy bien. Seguiremos informando. Seguiremos informando. Su madre, Karina, muy bien, me encantó. Me encantaría que a mí también me dé el pase algún día. Uy, creo que me corté, pero no sale sangre. Ay, me corté, pero no sale sangre. Ay, es que yo no tengo sangre en la cara. Ivana, cuéntame, ¿qué estás haciendo? O sea, supuestamente la masa de... Estás espolvoreando. De la repa, la estoy... Ajá. ¿Y cuál es el método que estás utilizando? El de como una lluvia. ¿Y eso es lluvia o tormenta, Ivana? O sea, una lluvia tormentosa. Ay, ay, ay. Como para... Pa, pa, una lluvia con tormenta. O sea, una tormenta, claro. Esa lluvia, pero que sientes que te ataca. Esta es la técnica. O sea, más rápido es como... Me dijeron lluvia, pero esto es tormenta. A mí me hablan de Venezuela y yo me acuerdo. Te tengo presente. A su mar. De sol a sol. Aquellas épocas de salserín, entre tú y yo, tú sabes de qué te estoy hablando. ¡Todos juntos! De sol a sol te tengo presente en mi mente. Tú eres la niña que alumbra mi existir. Desde el día que te vieron mis amigos, comenzaron a decir por qué no me la presentas. A su madre, esas buenas épocas, cuando no estaba ahí ya, sin hijos, sin hijos. Uno podía salir a jueguear hasta abajo tarde. Y ahora, nueve de la noche ya, dormida. Nos merecemos un karaoke. La verdad que sí. Pero estoy entiendo para ir a hacer el barrio. Estamos con que nos vamos a un karaoke, nos vamos a un karaoke. Debería de haber un karaoke. Pues todos los días en esta cocina cantamos. Todos los días. Yo no entiendo qué estamos esperando para juntarnos todos y hacer un karaoke en vivo en Televisión Nacional. ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! Están crudas. O sea, es que da la impresión de que están crudas. Parece que están crudas, pero estaban flotando y las dejé un buen rato. ¡Ay, no puede ser! ¡No! ¡No! Esto de la cocción, de verdad que no sé ni cómo tiene que ser por adentro. Usted sabe, Chetito, si queda así o no. ¡Ay, me tiembla la mano! ¡Como quema, quema la arepa! ¡Y cómo me tiembla la mano no puedo con esta! ¿Cuál te hago? Cinco, cuatro, tres, dos, uno... ¡Manos atrás! Este no es cualquier momento. Por favor. Ah, perdón, perdón. Ayúdeme, ayúdeme, ayúdeme desde aquí. Enlace, enlace, en vivo y en directo con el hombre que después de 25 años finalmente va a probar una arepa, por favor. Por 25 años esperando a qué sabe una arepa, qué sensaciones despierta en su cuerpo. José Miguel Arguelles está con nosotros en vivo y en directo desde el Foro 54, segundos previos de probarla. Vamos contigo, José Miguel. Y de pronto el bocado. Es el bocado que tanto ha estado esperando durante 25 años, el rostro de José Miguel Arguelles en el paraíso. No, qué bonito, qué bonito. Esto es televisión. Qué bonito, esto es televisión. Gracias. Mi arepa está cocida, está crujiente, tiene el punto correcto de sal, pero al relleno le falta un poco de limón. No me convence del todo. Admítelo, yo veo en tu carita que está rico. Me ha gustado, creo que le he podido poner un poquito más de relleno y mira esto, eso no es admisible. Pollos tirados, tú recibirías a un comensal así o en tu casa cuando invitas a comer a alguien así. Es lo mismo cuando venimos a probar los platos, José Miguel. Peri, me gusta mucho el sabor de tu relleno y de tu arepa, solamente te criticaría la forma. Mira, la forma está... Sí, irregular. Irregular, totalmente. Y un poquito destrozada. ¿La cola que te dije que martes primero? Sí, sí, me jugó mal a pesar, la saqué muy caliente y me comencé a quemar las manos y con eso ya no pude cortar, pero tal vez si la reposaba podía cortar mejor. Buenas tardes. Gracias. Cielo, a mí me ha gustado muchísimo. El relleno, tu fritura, el grosor, me ha gustado mucho. Me encanta. ¡Uy, gracias, Nelly! Ella siempre es tan hermosa. Ivana, explícame las diferencias de tamaño, por favor. La naturaleza, jurado, la naturaleza. Ha jugado a los ositos. Para papá oso, mamá oso. O sea, era según sus tamaños. Ah, según los tamaños. Claro, claro. Me encantaría saber cuál es la que me corresponde. La que usted elija. Obviamente la machiquita. La que yo elija. No, no es así, me rueda. No es así, me rueda. Es bebé oso. Javier Macías es bebé oso. Bueno, ahí hay cuatro, hay cuatro. Me pido una. Súper bien. Hay llenas, ¿ah? ¿Qué es esto? Ajo, ajo. Un ajo entero. Esta chica nos quiere matar. Ah, su madre como joder va a encontrar un ajo. ¿Por qué me pasan estas cosas a mí, por favor? Señor, ¿algo más que me pueda pasar, por favor? Dígame, dígame algo más. Algo más ha sucedido, señores. Ivánita, yo que te estoy halagando y casi me atragando. Discúlpame. Algo más, algo más. Ahí está. Estaba pidiendo algo más. ¡Pah! Algo más, el hueso. ¿O es el huesito de la suerte? No, disculpa. Para el próximo plato, la suerte de la próxima. Gracias, Iván. Bien hecho, por buenas. Qué malo. El que encontraba el huesito se ganaba un premio. Ese de fuego. Gana el beneficio con las mejores arepas, reina pepiada. Yo ya sé que no, obviamente. ¿Cómo voy a hacer lo que hice? Cielo Torres. Cielo Torres. Felicitaciones, lo lograste. Oye, voy ganando cuatro veces el beneficio. Llámenme la reina de los beneficios. ¡Oh!